El director del Instituto de Manejo y Medio Ambiente, Ingeniero Germán Mendoza, informó que desde hace 10 meses no transfieren el presupuesto de emergencias de más de 30 millones de soles que debe hacerlo el trámite defensa civil, cuyo argumento es que los trámites son burocráticos y existen celos como especialistas. Se trata de un presupuesto por emergencias. ¿De qué emergencia hablamos si han pasado 10 meses? Es decir, estamos teniendo una institución altamente inepta, como es el INDECI, que directamente el INDECI debía de generar la celeridad de este trámite para desembolsar los 30 millones 900 mil a las instituciones, bueno, en este caso al IBI y a nivel nacional. ¿Cuál es el argumento para que no se realice este desembolso en este momento? Bueno, el argumento uno son los trámites burocráticos del mismo INDECI. Segundo, los mismos funcionarios del mismo INDECI nacional que vienen generando especulaciones y cuestionamientos nada técnicos, generándose de repente ser los especialistas y lo máximo en el tema de gestión de riesgo. Tercero, el cambio de gobierno que obviamente ha generado el retroceso de este trámite que hemos hecho, sin ninguna justificación, porque nuestro presupuesto ya estaba directamente asignado para nuestro proyecto Guatanay. Este hecho perjudica a que no se contraten a 2.000 familias en el proyecto Río Guatanay, de los cuales se contrata a personas con habilidades diferentes, donde el 70% son mujeres. Además, el director de Lima hace un llamado a las municipalidades a que contraten a los hermanos discapacitados y a mujeres que sí rinden en el trabajo. Está perjudicando tremendamente porque son 2.000 familias, 2.000 obreros que debemos tener incorporados en el proyecto, incluido mujeres en un 70%, que no es tampoco un verso, es una realidad. Incorporar a los hermanos discapacitados que uní, personal sin brazos, sin piernas, sordomudos, ellos también trabajan. Y obviamente, apenas llega este dinero que debe ser en los demás días. Tendrá que ser también una medida de jalarles las orejas a nuestros alcaldes provinciales, distritales, que les cierran las puertas a las mujeres, diciendo que ellas no rinden, no sirven para el trabajo en obra. Eso es mentira, eso es falso. Los hermanos con discapacidad tampoco son recibidos en las municipalidades. Eso tiene que ser motivo de jalarles las orejas y que aprendan. ¿Hay discriminación en estas instituciones? Bueno, de manera general hay discriminación. No reciben discapacitados, no reciben mujeres. Recién están metiendo en su vocabulario que la mujer rinde, que los discapacitados trabajen. Tienen todo el derecho de trabajar.